El tiempo pasa, yo sigo pensando en ti Me agobia la tristeza porque aún te extraño amor Después de aquel adiós todo ha cambiado en ti Más no mi corazón que aún grita yo te amo a ti Tú, aún llenas todo mi existir y aunque ya no perteneces a mí No puedo ya olvidarte, mucho menos dejar de amarte Tú, aún llenas todo mi existir y aunque ya no perteneces a mí No puedo ya olvidarte, mucho menos dejar de amarte Después de aquel adiós todo ha cambiado en ti Más no mi corazón que aún grita yo te amo a ti Tú, aún llenas todo mi existir y aunque ya no perteneces a mí Tú, aún llenas todo mi existir y aunque ya no perteneces a mí No puedo ya olvidarte, mucho menos dejar de amarte Tú, aún llenas todo mi existir y aunque ya no perteneces a mí Tú, aún llenas todo mi existir y aunque ya no perteneces a mí Porque el amor que yo siento por ti Está viviendo así dentro del corazón Te necesito y ven conmigo porque a mi vida le haces falta tú Tú, aún llenas todo mi existir y aunque ya no perteneces a mí Tú, aún llenas todo mi existir y aunque ya no perteneces a mí Y el recuerdo de tu amor, que las horas a tu lado, me hace falta tu calor No te culpo, tú eres buena, muy sencilla yo lo sé No me dejes vida mía, que nunca te dejaré Porque el amor, que lo siento por ti, está viviendo así, dentro del corazón Te necesito, y ven conmigo, porque a mi vida, le haces falta tú Porque el amor, que lo siento por ti, está viviendo así, dentro del corazón Te necesito, y ven conmigo, porque a mi vida, le haces falta tú No me dejes vida mía, que lo siento por ti, está viviendo así, dentro del corazón Esa herida que has dejado tú, no se puede remediar aún Lo he intentado olvidar el cariño que me diste tú Yo guardo el recado aquel, que escribiste con tu mano ayer Que hoy mojo con mis ojos y alergo, oigo tu voz Mi amor, cuanto te quiero, como quisiera hoy estar contigo Nació, hoy más deseo, que tu amor y mi amor vivan para siempre Y así me dijo así, que ella me quiere a mí Pero solo mintió, y así mi amor dejó Y así me dijo así, que ella me quiere a mí Pero solo mintió, y así mi amor dejó ¿De qué sirve entregar el corazón? Si después, en un simple adiós, termino todo Mi amor, cuanto te quiero, como quisiera hoy estar contigo Más yo, hoy más deseo, que tu amor y mi amor vivan para siempre Y así me dijo así, que ella me quiere a mí Pero solo mintió, y así mi amor dejó Y así me dijo así, que ella me quiere a mí Perdóname, perdóname, si te ofendí Al pedirte, si querías compartir Tu cuerpo y alma junto a mí Antes de mí, mi vida fue Como un volcán apagado, como un gavilán Atado, como un sueño que quiere vivir Escucha mi razón y ábrete al amor Enamórate de mí Deja que yo sea solo para ti Enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón Enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti Enamórate de mí Antes de ti, mi vida fue Como un volcán apagado, como un gavilán Atado, como un sueño que quiere vivir Después de ti No miraré hacia atrás No habrá un lugar jamás Para nadie más Pero por favor, enamórate de mí Escucha mi razón y ábrete al amor Enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti Enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón Enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti Enamórate de mí Deja que yo sea solo para ti Enamórate de mí Estoy enamorado como un tonto de ti Enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón Enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti Enamórate de mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!